Música Muy bien, estamos acá ahora con la gente de Conjuro Gracias por venir Chicot Gracias a vos, Daria, buenas noches Buenas noches, ¿se me presentan? Ezequiel, guitarrista de Conjuro Gustavo, patrista Andrés, hola Muy bien, ¿y me falta el cantante? A mí el cantante y Ale que tampoco me quedo Está paseando Que bonito, que bonito Bueno, cuéntenme un poco lo que es Conjuro Que están presentando el disco Bueno, el disco ya lo presentamos el año pasado En el principio de este año En realidad estuvimos tocando bastante Hace poco tocamos con Gotthard Hace dos meses más o menos Fumos invitados Estuvimos tocando en Rosario La verdad que bastante Pergamino Pergamino hemos tocado también Estuvimos presentando bastante Después también hicimos una presentación Nosotros somos de Moreno Pasó del Rey Hicimos una presentación allá En un teatro Esta fue la presentación oficial Claro, sí De local A lo mejor estuvimos tocando Para lado del centro Pero no hubo una presentación así Vamos a estar presentando algunos temas adelantos Y seguimos también con el próximo juego Este disco ¿Hace cuánto que lo se da? Vamos a organizar las cosas Vamos a organizar las cosas Este disco ustedes hace más o menos medio año ¿Que lo lanzamos? ¿Que lo lanzaron? Un año y medio ¿Una año y medio? 2011 Bueno, el 2011 Este fue su primero ¿Antes serían alguna otra cosa? No, había alguno Sí, pero es de usted del disco ¿Cómo? Es de usted del disco Creo que sí Son los muchachos muy parecidos En las fotos se parecen, ¿eh? Sí Teníamos un EP así bien caserito Pero con otra formación Digamos, estamos arrancando Pero ya cuando armamos bien la banda Con esta formación Ya nos metimos a grabar el disquito Y sigue con la misma formación Sí, sí Y ahora están en planes para el segundo disco Sí, la idea es la primera mitad del año que viene Terminar los temas Y armar las preproducciones Y la segunda mitad Si todo sale bien Ya meternos en el estudio A grabar el segundo ¿Con Martín también? Sí, vamos a ver a ver a Martín como se porta A ver que nos ofrece, ¿viste? Vamos a ver Si quiere o no quiere Martín No, un fenómeno No, no, no La verdad es un fenómeno Él nos hizo del arte del disco La verdad es Re contento Fenómeno, total Bueno, cuéntame cuántos son los proyectos Para el año que viene Aparte del disco Y bueno Seguir tocando La idea es Poder presentar el disco en el interior Lo más que se pueda Estuvimos haciendo Un poquito nomás Lo que es en el interior del país Tuvimos poco Yo encima después Me operé la rodilla Así que paramos Veníamos bien embalados Y paramos Entonces la idea es bueno Armar el disco El segundo disco Y tratar de tocar Lo más que se pueda Por el interior Y fechas Fechas que nos interesen Acá en las zonas En el centro Y en el conurbano La idea es tocar No dejar de tocar Por el disco Claro O sea, a medida que vayan saliendo Si, si no es que lo movimos mucho El disco Estuvimos tocando Pero falta Falta Ruedo Digamos ¿Te das costa? Y eso es un... Lo morimos de ganas siempre Si, estamos esperando Que alguna oferta Que no se dupla Si, las propuestas que hubieran No se concretaron En realidad Si hubiera algo firme Si, estaría buenísimo Tocar en Bermudas Sería bárbaro La verdad que sí A la tarde, en la playa Está bueno Sí, sí Pero hay que ver El tema de la movida Ya como Si, en los lugares Está complicado también Para tocar Sí Hay que largarse Hay que ver Si no, ver si... Ah, bueno Ahora los chicos Que estaban con nosotros Son de cochea Vamos a decir Que nos inviten Para... Para la cochea Exacto Está bien Se da, es un seguido obvio Nos manguemos Intercambio Pero los traen No hay problema No hay que hablar Obvio Si, le pucho Vienen para acá O sea, un par allá Y si no, vamos a pescar Si no, a tocar Vamos a pescar ¿Cómo te gusta pescar, no? No, no mucho ¿No mucho? No ¿No? Se raja en cualquier momento Claro Está buenísimo Está bueno Aproveche Sí, no sé Bueno, él ya no tanto Yo ya no Él es casi vegetariano ya Pero... Sí Estamos dejando ese tipo de... De actividades Yo no lo hago porque no puedo Se me complica Claro, pero... Me encanta Sí, me gusta Todo Todo le amo Sí Bueno, ¿cuántos temas tiene el disco? 10 temas Redonditos Así redonditos Sí ¿Cuál te gusta a vos? O te sentís identificado? Sí, a mí me gusta el que le da nombre al disco Próximo Juego Me parece que es el tema, el más redondito de todos Me parece que es el que mejor nos salió por lo menos Me gustan todos, obviamente, digamos Sí, pero es que siempre hay uno Uno siempre tiene su preferido Sí Y me parece que es un tema que... Bueno, lo elegimos como nombre del disco, ¿no? Este... Aparte, es un tema que tiene un riff así, hard rockero, pero... Que a aquel que no le gusta el estilo, el tema le llega también O sea, por el estribillo, es muy accesible Es un tema que gusta Se deja escuchar Sí ¿Para vos? También Es el tema que creo que me... Varios me gustan igual el disco Próximo Juego Cuando Siento Tu Calor, estoy leyendo, la verdad Sí Porque te los tengo de pecho acá, así que... No, 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 veo, veo y todo Sí, el Próximo Juego, Cuando Siento Tu Calor, también El 3S2T, Marrain, varios me gustan Pero el... Creo que es el más redondito del Próximo Juego, me parece ¿Para vos? El sonido, parte... A mí me gusta todo el disco La verdad es un disco que... Lo escucho desde principio a final y me encanta Es bueno, no suele darse mucho Yo, las experiencias que tuve grabando No suele ser así, pero esta vez Me gusta... Estoy re contento con el disco, me encanta ¿Se podría decir que son hard rock o no? Es un disco de rock Qué sé yo, hard rock Tiene hard rock No me gustan los títulos así Pero tiene otras cosas Sí, sí, sí Es un disco de rock Bueno, no nos encasillamos Las muestras son... Más hard rockeras, digamos Pero después es un disco de... Sí, escuchamos de todo De hecho, somos... Me gusta hasta Abel Pinto O sea, nosotros por ejemplo Es un disco que puede escuchar Alguien que escucha hard rock Alguien que escucha heavy Alguien que escucha pop Sí A todos les puede gustar Sí, sí O también lo pueden odiar, ¿no? Eso me gusta Que también se da, eh Que también se da Como la otra banda que decía Tenemos uno que nos odia Sí No, pero ya me vi con todo el mundo Sí Bueno, este... Cuéntenme, aparte de las fechas de estas que tienen ahora el 23 Eso ¿Hay alguna otra más? Por el momento no Queríamos cerrar el año allá por el oeste, por nuestra zona Por ahí con alguna banda amiga, con los chicos de Arden, por ahí, puede ser Pero no hay nada confirmado en realidad Estábamos todos esperando mi rodilla A ese, a ese que iba a venir hoy a traerme el disco Ahí sí Ahí sí Estuve comunicándome hace un rato y no Yo voy, me dejo Bueno, ¿viste? Estoy hablando Y bueno, es así Juliáncillo Le mandamos un abrazo Ahí acá Sí, no, igual lo queremos para Juli Sí, en el fondo Allá, en el fondo No, y bueno, esa era la idea Porque en realidad estábamos todos viendo a ver qué pasa con mis rodillas Si podía Si tocaba en silla de ruedas, tocaba No, no, pero no sabíamos porque se demoró la operación en realidad Tenía que haber operado antes y se fue demorando Entonces no sabíamos, no nos cargamos con fecha por si las dudas Así que tenemos la del 23 y posiblemente antes de fin de año, antes de las fiestas Es una despedida de año allá por el año Ya por el año Entonces también está pensado quizás grabar la preproducción de alguno de los temas Si podemos arrancar con los temas Cosa que no pudimos hacer con este disco Este disco directamente fuimos a grabar al estudio No pudimos hacer pre de nada Y el próximo disco nos gustaría hacer una pre Como para poder arreglar Y si podemos adelantarse al último tiempo Para hacer algunas baterías, algunas cosas Entonces por ahí si no tocamos nos vamos a dedicar más que nada a grabar una pre Y el disco que viene ¿Videito? Y el disco que viene la idea es que salga con video Si, nos quedamos con ganas de sacar video con el primero Pero bueno, el segundo seguro que viene con video Viene con videito Si ¿Crees que es importante el videito hoy en día? Y si Y yo creo que si Con el tema de Facebook, las redes sociales en general Me parece que si Es una manera de difundir la música y la imagen de la banda Es importante Si 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 la verdad que hubiéramos querido armarlo con el primero Bueno, se puede dar todavía Pero Por lo pronto queremos Para el segundo disco seguro Si Lo pusimos como objetivo Si puede ir dentro del disco, mejor el video Daría buena la idea Y el track interactivo Y bueno Pues ya A moverlo por Por la compu ¿Qué dicen en el Seiko? Por ejemplo O en las redes La verdad que la banda tiene buena recepción De hecho Cuando se hizo un concurso Que era para tocar con L.A. Gans Se hizo por Facebook Ah, la Glamé La Glamé Si Y ganamos No me acuerdo cuantos votos Porque ganamos Gracias a Facebook Claro Después voto la gente de Rock and Pop Y la gente terminó de votar las 10 bandas Que habían quedado Y la gente terminó eligiendo la banda Así que Tiene buena recepción la banda En serio Sí ¿Cómo fue tocar con Gota? Espectacular Sí La verdad que sí Al más general Una grata experiencia Es una de las bandas que más nos gusta a nosotros Sí La mayor influencia La verdad que Fue un gustazo Fue todo placer Si fuimos invitados No es que tuvimos que andar poniendo un centavo ni nada Fue redondo la fecha Lo disfrutábamos Estábamos en la prueba de sonido Sí Viendo como probaba Gota Y la verdad que Espectacular Sí En camarines con ellos No lo podíamos creer Pero hacíamos unas criaturas nosotros Sí La verdad porque Se dio aparte todo muy rápido Fue muy rápido Como la invitación Ya estábamos por sacar las entradas Claro Estábamos hablando con él Una semana antes Che ¿Cuánto vale la entrada? Y a la semana me llama él Yo iba manejando y me dice Estacioná Y me dice ¿Qué pasa? Que me llame ya me parece raro Y Y me dice No, mira, tocamos invitados con Gota Ah, bueno Buenísimo La verdad que fue una alegría para todos Un gustazo Sí, un gustazo Fue muy lindo la fecha Estuvo buena la fecha Un sonido también Sí, un sonido estuvo mortal Bien Me gustó mucho Sí Porque era Qué sé yo, ¿no? Como público Era una banda que uno decía Bueno, dada la circunstancia no la vemos más Claro ¿Viste? Sí Pero vino y la verdad que estuvo terrible Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Sí Muy bueno La verdad que sí, se disfrutó todo Es hermoso Muy pro Bueno chicos, se nos va en el tiempo Díganme, ¿cómo se contactan con ustedes? Sí, por el Facebook Porque la página está en... Standby Reparaciones, sí Eh, ¿cómo es el Facebook? Cuéntelo El Facebook Conjurohard Conjurohard El Facebook Si no, el de Space Es myspace Barra Conjurorock No Tienes que manejarlo Sí El hombre cibernético de la banda El hombre cibernético es él Sí, está en mi vida Un buen amigo Perdón que haya sido cortito esto No, no, no No, no Igual después No tenemos más de qué hablar O de pesca, chiquita No, nunca fui a pescar No, yo soy un poco, tío ¿Viste? Clase de pesca voy a tener que tomar Este, ha sido un gusto tenerlos acá, chicos Igualmente para nosotros Muchísimas gracias Gracias por la invitación Te esperamos Dale, así que bueno Y si no, bueno, vemos Después si tocas con Arden por el Oeste No se da moder, esa gente No sé si nos vamos a juntar con esa gente Esta gente Así que bueno, un gusto ¿Con qué nos desperdimos? Y en el próximo juego ¿Les parece? Sí, sí Número 3 Creo Sí, 3 El número 3 Bueno, muchas, muchas, muchas gracias Bueno, muchas, muchas gracias Bueno, muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias 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 Bueno, muy cargadito Muy cargadito Muy apodadito Picaíto, picaíto, picaíto Exacto, le pido mil disculpas a la gente de Tennessee y a la gente de Fugu Que vamos a ver que esta gente, este, por favor, se va a estar presentando el jueves con Este, pero bueno, en todas las circunstancias se venían desde Córdoba y como para darle un poquito más de lugar No sé, me pareció Así que bueno, le pido mil disculpas a Tennessee, Tennessee se va a estar presentando mañana, 16 de noviembre desde la media noche en Speedkin Eh, sarmiento 1679 Y ahí está Y bueno, después también tenemos la fecha de solo a par Que va a ser mañana, 21 horas en Sadar Que se van a estar presentando con los chicos de Xilfide Así Bueno, gente Le mando un beso a Julián Que ahí me habíamos quedado que me iba a traer el disquito de Arden Pero bueno, por trabajo no pudo Así que va a estar acá cualquiera de estos días Le mando un beso grande a la gente de Sessions también A todos los que nos estuvieron haciendo el aguante ahí, hablando Hoy no les di mucho a bolillas porque bueno Estaba en otra cosa hoy Así que bueno, lo estoy a traer a Beto, ¿ves? Yo lo traigo a Beto, Beto habla solo O sea, lo enchufa y lo desenchufa Claro, habla solo y yo me encargo de la PC Pero bueno, así que bueno Los que no contesté ahora, cuando llegue a mi casa les contesto los mensajitos Así que bueno Será hasta el jueves que viene No se olviden El jueves que viene va a estar Lugan Adash La Force Y va a estar el motor La banda de rock and roll Así que bueno Así que bueno Van a estar acá Los vamos a traer en el piso Y bueno Que lo pasen lindo Vayan a ver muchas bandas Si es gratis mejor Porque si no se hace costoso Pórtense bien Así que les daremos Le mando un beso a la gente de Miseria también Que nos está escuchando A Beto A Ari A Ale A Javi A Matías Y si me olvido de alguno más Lo siento Así que ¿Por qué nos despedimos? Hoy pasamos un video de Miseria Si Nos estaban viendo las chicas Así que bueno Entonces ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué videitos? Con Le parece Arch Enemy Y August Bunch Red Buenísimo Dos bandas que van a estar dentro de poco Acá sonando en Capital Así que bueno Un beso grande para todos Y nos vemos